Buenas tardes, a esta hora nos vamos al estadio de la Academia Militar, ubicado en Fuerte Tiuna. Se genera importante información a esta hora, veamos. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos hoy, el día de la misa del deporte, que es un día especial para los deportistas de todo el país. Quiero enviarle un saludo muy afectuoso a todos los atletas. A las atletas, a los deportistas, a las deportistas, a los entrenadores, a los técnicos, a todo el personal, a Barrio Adentro Deportivo. Un abrazo especial a la misión Barrio Adentro Deportivo, que está en las comunidades, en los barrios, en la profundidad de nuestro pueblo. Bueno, es un día muy especial. Estuve viendo la transmisión de la misa del deporte muy hermosa, muy profunda, muy unitaria de toda la comunidad deportiva del país. Y también estuve viendo cómo en todo el país se hicieron misas del deporte en los distintos estados. Es algo nuevo, ¿no? Quiero felicitar al ministro del Deporte, de la Juventud, Pedro Infante, y a todo su equipo de trabajo, viceministro, viceministra. A todo el equipo, preparándonos para Tokio 2020. Preparándonos para Tokio 2020. Fíjense ustedes, feliz año, se los ratifico a toda Venezuela. Hoy, 6 de enero, Día de Reyes, le vamos a regalar a Venezuela un evento deportivo, un compartir, domingo, el primer domingo del año 2019. Ya estamos en el año 2019, cuando recibimos con tanta alegría y celebración a nuestros atletas que iban llegando de Brasil 2016, Río 2016, ayer fue eso. Ya estamos en el 2019, quiere decir que dentro de un año ya estamos listos para ir a Tokio 2020, que va a ser la Olimpíada de mejor desempeño de todo el atletismo venezolano en su historia. Anótenlo desde ya, estamos preparados para grandes victorias para estar adelante en el medallero de nuestra región y del corazón del pueblo. Así que estamos apenas, este año tenemos el reto de los Panamericanos en Lima, en junio, julio. En el mes de julio, dentro de 6 meses, ya todo nuestro equipo estará en Lima, en Perú. No con el grupo de Lima, no, en Lima, en los Panamericanos de Lima, con el grupo de Lima no provoca ni jugar, porque les gusta jugar adelantado, les gusta jugar con trampa. Nosotros vamos a Lima, nosotros vamos a jugar por la calle del medio con nuestros atletas, con nuestros deportistas, ya afinándose. Así que hoy, el día de la misa del deporte, le envío todo mi compromiso como presidente de la república, todo el compromiso del gobierno bolivariano, y todo el compromiso de la revolución bolivariana con el deporte nacional, con los deportistas, con los atletas de Venezuela. Para hoy y para siempre, cuenten con todo el respaldo, todo el apoyo. Hoy también estamos en Días de Reyes, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo muy especial, un abrazo, y que le demos un aplauso al maestro Hugo de los Reyes Chávez, padre de nuestro comandante eterno, nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría. 87 años, felicidades, que Dios los bendiga, los proteja, 87 y para adelante, saludos, desde aquí. Igual nuestra ministra Blanca Cao, que debe estar por ahí, está cumpliendo años también. Nuestro saludo muy especial. Así que bueno, estamos empezando el año llenos de energía, llenos de amor, batallando siempre por nuestra patria. Y hoy domingo quisimos hacer este juego de pelotas con ministros, con hermanos militares, con deportistas, para en el compartir de un domingo, Domingo de Reyes, enviarle un regalo y un mensaje muy claro de paz, de paz, de felicidad, de amor, de futuro, de esperanza, al pueblo de Venezuela. Así que quedo a la orden de ustedes, los periodistas, para las preguntas que quieran hacer. Bienvenido. Sí, buenas tardes, presidente. Para la tarde de hoy están previstas dos preguntas. En primer lugar, pregunta la colega de Telesur, Madeleine García. ¿Cómo está, presidente? Buenos días y feliz año. ¿Cómo se prepara para la juramentación a nivel, en el escenario nacional e internacional? Y por otro lado, ayer la Asamblea Nacional, en desacato todavía, según el Tribunal Supremo de Justicia, pues inició un nuevo periodo parlamentario. Bueno, allí en la juramentación, el presidente que asume, Juan Guaidó, habla de que ya usted no abandonó el cargo, sino hay una vacante, queda vacante, y que por lo tanto la Asamblea Nacional es quien ocupa ese lugar y que creará un organismo de transición con apoyo internacional, y esto es apoyado públicamente, además por Estados Unidos. Bueno, primero que yo estoy preparado para cumplir la voluntad popular. La soberanía nacional. En Venezuela, al presidente de la República lo elige el pueblo con su voto, con el ejercicio de su soberanía. En Venezuela el presidente no lo elige, en Bogotá el presidente de Colombia, como pretende ahora. Iván Duque pretende elegir al presidente de Venezuela. La oligarquía colombiana pretende, de manera desaforada, de manera abrupta, extravagante, nombrar en Venezuela al presidente de la República. Nadie hubiera pensado una extravagancia de estas características jamás. Y desde los Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado, pretende ordenar qué institución en Venezuela es legítima, cuál no es legítima, cuál es el mar territorial de Venezuela, cuáles son sus límites, como que Venezuela no existiera, como que Venezuela no tuviera soberanía, como que Venezuela no tuviera leyes, como que Venezuela no tuviera quien le doliera. Y Venezuela tiene un pueblo, tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defenderla. Y nosotros defenderemos la institucionalidad, la constitucionalidad, las leyes, y se lo digo al pueblo, una vez más derrotaremos a esa Asamblea Nacional a deca burguesa colombiana, en desacato. Colombiana oligárquica. Es una Asamblea Nacional de rodillas a la oligarquía colombiana. De rodillas. Uno a veces cree que ya lo vio todo. No, ya lo vimos todo, lo que esa Asamblea podía hacer. No, no lo hemos visto todo. Todos los días nos sorprenden. Es una Asamblea Nacional deslegitimada, en desacato. Que tiene el 80% de la opinión pública en contra. En eso se parece mucho a Iván Duque. Iván Duque tiene el 80% de la opinión pública colombiana en contra. La Asamblea Nacional, la deca burguesa colombiana, tiene el 80% del pueblo venezolano, incluyendo a los opositores, en contra. Es una Asamblea totalmente inútil a los intereses nacionales. Y que está ilegal, totalmente ilegal. Y que pretende una vez más, creo que por décima vez, una vez más hacer un show de destitución del presidente legítimo, usurpando la voluntad popular. Porque en Venezuela, sólo la voluntad popular, la soberanía nacional, el pueblo es el que tiene en sus manos la posibilidad de poner o quitar un presidente. De poner o quitar un gobernador. De poner o quitar un diputado, una diputada. De poner o quitar un alcalde, un concejal. De poner o quitar una Asamblea Nacional Constituyente. Son potestades únicas y exclusivas. Únicas y exclusivas, constitucionalmente hablando, del pueblo venezolano como soberano dentro del territorio nacional. Verdaderamente, lo que ha hecho este grupo autodenominado Asamblea Nacional, no tiene límite. Yo digo que inclusive está bien que se metan conmigo. Yo estoy acostumbrado, desde el año 16, ellos vinieron en el año 16, que Maduro se va, decía aquel, ¿ustedes se acuerdan? Ramos Alú decía, en tres meses sacamos a Maduro. Después dijo, en seis meses, pasaron tres meses, seis meses, un año, se fue el año 2016, se fue el 2017, vino la constituyente, hubo elecciones de gobernadores, de alcalde, hubo elecciones presidenciales en el 2018, y aquí estoy de pie, parado, porque no es Maduro, es un pueblo que está decidido a gobernar, a mandar en este país. Yo digo que inclusive ellos, se pueden, ayer yo estuve viendo por televisión, varios eventos muy interesantes, un evento con el Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde estaba Aristóbulo, Diosdado y varios compañeros, hubo un evento muy importante también, un foro ayer, donde estuvo el profesor Germán Escarra y el profesor Luis Brito García, también explicando la visión histórica, universal, histórica, latinoamericana, histórica, nacional, la visión constitucional, de todos estos temas que están en debate, abiertos y libremente en el país, y yo pensaba, está bien que se meta con Maduro, métanse conmigo, no hay problema, yo me sabré defender, el pueblo me sabrá defender, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me sabrá defender, pero que la oposición venezolana y la Asamblea Nacional de Caburguesa Colombiana, entregue la soberanía del mar territorial venezolano, no tiene nombre, y nunca nadie en este país lo hizo, nunca nadie en este país lo hizo, lo que hizo el denominado cartel de Lima, diciendo que el mar territorial venezolano es de Guyana, es una de las cosas más graves que ha pasado en 200 años de República, y que la oposición venezolana salga a apoyar, la entrega del mar territorial venezolano a Guyana, no tiene nombre, o mejor dicho, tendría una sola calificación, traición a la patria, han cometido un delito de traición a la patria, y no estoy exagerando, porque el territorio venezolano en su integridad es sagrado, el mar territorial venezolano en sus distintos niveles es sagrado, es nuestro, así lo vemos, el exequivo que nos robó el Imperio Británico es sagrado, no por casualidad nosotros decimos una consigna, muy sentida, cuando saludamos, sobre todo en los saludos militares, el sol de Venezuela nace en el exequivo, y se ratifica el saludo diciendo, nace en el exequivo, no es por casualidad eso, no es por casualidad, y lo que hizo el gobierno bolivariano, a través de la armada revolucionaria, de defender el mar territorial hacia el oriente del país, es incuestionable, es constitucional, fue impecable, yo conozco personalmente al oficial que dirigió, la nave Cariña, que fue advertirle en el mar territorial venezolano, a dos naves de la ExxonMobil, contratadas por el gobierno de Guyana, que no podían estar allí, y menos podían explorar, el área para buscar petróleo, en el protocolo es de escalas, primera escala, no pueden estar, mar territorial venezolano, tienen que salir de aquí, y que hicieron las tripulaciones de esos dos barcos, acataron a la autoridad venezolana, esa es la verdad, esto es tierra que le duele a Venezuela, es mar nuestro, y lo haríamos un millón de veces, si fuese necesario para defender el mar territorial sagrado, de un país sagrado que se llama Venezuela, un millón de veces lo haríamos, y que dice el grupo de Lima, que ese mar territorial, es de Guyana, por favor, eso es lo que quieren, debilitar a Venezuela, dividir a Venezuela, para tomar el poder político, a través de algún títere, como el Tral Guaidó, el títere este que pusieron al frente, del grupo este de la Asamblea Nacional, el Tral Guaidó, es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos, como agente, de los organismos de inteligencia, de los Estados Unidos de Norteamérica, esos son los dirigentes que ellos tienen, y que ponen, y que hoy recibe una llamada, el presidente de Colombia, para darle dos palmaditas aquí, y decirle, dale, de Roca Maduro, toma el poder, ¿para qué? para venirse, a tomar el poder político aquí, la oligarquía colombiana, el imperio gringo, y repartirse a Venezuela en pedazos, ya lo han hecho en otros lugares del mundo, repartirse a Venezuela en pedazos, pero un pequeño detalle, que ellos no toman en cuenta, y ese pequeño detalle, les ha infligido, en 20 años, 23 derrotas electorales, y varias derrotas, políticos militares, pequeño detalle, pequeño detalle, la unión cívico-militar, que le va a garantizar a Venezuela, la paz, la tranquilidad, la soberanía, la constitucionalidad, de aquí y para siempre, los vamos a derrotar, anótenlo, a los golpistas, a los divisionistas, a los entreguistas del mar territorial, a los vendepatrias, los vamos a derrotar, por la calle del medio, con la unión cívico-militar, ten esa seguridad absoluta, plena, en el corazón de cada venezolano, yo estoy aquí, para garantizar esa victoria, así como hemos garantizado, la victoria de la paz, garantizar, que los años que empiezan, y que están por venir, desde este 2019, sean años de trabajo, de prosperidad, de felicidad, de compartir, sean años donde nuestra patria, se crezca, por encima de la acechanza, de la mentira, de la intriga, de la conspiración permanente, no tiene razón, el cartel de Lima, de meterse en los asuntos venezolanos, a que los venezolanos tengamos problemas, todos los países tienen problemas, nuestros problemas son diferentes a Colombia, muy diferentes, por ejemplo, en Colombia, la juventud y el pueblo, no tiene derecho a la educación pública, por ejemplo, para ponerte un solo ejemplo, en Venezuela, tenemos una tasa de escolaridad, por encima del 90%, y el 80% de los estudiantes venezolanos, estudian en educación pública, gratuita y de calidad, garantizada por la constitución, los problemas son diferentes, pero los problemas de cada país, los resuelve cada país, cada pueblo, y los problemas de Venezuela, los debemos resolver nosotros, los venezolanos, y las venezolanas, sin la intervención, metiche, de ningún gobierno del mundo, en eso, en eso yo estoy plantado, en eso la revolución está plantada, y hoy la revolución está más fuerte que nunca, con más experiencia que nunca, para defender la soberanía del país, y que triunfe la paz, y los venezolanos tengamos, en este año 2019, la oportunidad de disfrutar, un año de trabajo, de prosperidad, de avance, fíjense el fenómeno que se ha dado, los Estados Unidos de Norteamérica, moviendo un grupo de títeres, de gobierno, satélites, si uno se pone a revisar cada gobierno, de los que se pronuncia contra Venezuela, uno es peor que el otro, el gobierno decadente, de Colombia, repudiado por el pueblo, el gobierno de Macri en Argentina, repudiado por el pueblo, los gobiernos de Honduras, por ejemplo, un gobierno decadente, producto de un fraude terrible, un fraude terrible en Honduras, gobierno represivo, corrupto, que ha destruido Honduras, y pudiéramos evaluar, cada uno de estos gobiernos, de la ultraderecha, se ha hecho, una alianza de la ultraderecha, para venir por Venezuela, pero se han equivocado, porque aquí hay pueblo, aquí hay fuerza armada, aquí hay una constitución vigente, y eso es lo que va a prevalecer, en Venezuela, tu pregunta era, ¿cómo se prepara para la juramentación? Yo me preparo, con lo más grande, que nosotros podemos estar, pidiéndole las bendiciones a Dios, para que me proteja, y nos proteja, durante todo este periodo presidencial, e invocando el apoyo del pueblo, y la fuerza armada, y la unión cívico-militar, para que los próximos seis años, sean los mejores años, de la revolución bolivariana. Bien, la segunda y última pregunta, la realiza la periodista, Graia Cacela, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, Presidente, feliz año 2019, ante todo, le han tocado, años difíciles, de guerra mediática, psicológica, de ataques financieros, inclusive de violencia, y de guarimba, ¿cuál ha sido su principal fortaleza, para llevar a cabo estos años, el legado, del comandante Hugo Chávez, y cómo se prepara, para los próximos años? Y mi segunda pregunta, ha dado tres tareas elementales, preservar la paz en el país, la recuperación económica, y la lucha frontal, contra la corrupción, el llamado que le hace, a cada uno de los venezolanos, a sumarse, a estas tres tareas elementales. Gracias. Correcto, bueno, mi fuerza, proviene de la fe, de la fe en Dios, en primer lugar, de la fe en la historia, de nuestra patria, gloriosa, única, Huaycaipuro, Negro I, Bolívar, Sucre, Miranda, Urdaneta, Zamora, la historia grande, la fe, en el legado, del gigante, que nos formó a nosotros, Hugo Chávez, y el juramento que hicimos frente a él, de llevar adelante a nuestra patria, y dar nuestra vida si fuese necesario. La fe en el pueblo, sobre todo en los humildes, en los de a pie, en los que nunca tuvieron, quien les tendiera una mano, quien les diera una palabra de aliento, quien los apoyara, en los humildes de la tierra, en el pueblo humilde, es la fe, es la fe que me mueve, a mí me mueve una fe muy grande, en la patria, y esa fe, nos hace indestructible, en cualquier circunstancia, que nos ha tocado vivir, y en cualquier circunstancia, que nos toque vivir, seremos indestructibles, si llevamos esa fe, y esa fuerza de lealtad, y de amor a la patria, a Dios, a nuestro comandante Chávez, a nuestros libertadores, a nuestro pueblo, eso es único, solo lo tenemos nosotros, los chavistas, esa fe, ese amor, esa honestidad, esa creencia profunda, la tenemos solo nosotros, y ustedes las mujeres, hombres y mujeres, que vamos juntos, en esta batalla, esa es la fuerza, que me mueve, y que, estoy seguro, nos seguirá guiando, cada vez con mayor fuerza, en el transcurso del tiempo, por venir, ahora, fíjense, muy importante, la segunda pregunta, yo lancé tres líneas, desde el Poliédora de Caracas, en el Congreso Bolivariano, de los Pueblos, que agrupa, más de 50 movimientos sociales, y políticos del país, al Partido Socialista Unido de Venezuela, que eran Pueblo Patriótico, a los congresos, de los trabajadores, de las mujeres, de las comunas, de la juventud, etcétera, etcétera, lancé tres líneas vitales, y yo digo, le digo a los venezolanos, y a las venezolanas, no nos distraigamos, vamos a dar estas batallas, contra el golpismo, el intervencionismo, el entreguismo de la patria, pero no nos distraigamos, del avance, del rumbo principal, como dirían los militares, en esto, del eje principal de maniobra, no nos distraigamos, el eje principal de avance, es la economía, la recuperación, el 10 de enero, voy a estar hablando de este tema, y haciendo importantes anuncios, sobre el tema económico, el 10 y el 11 de enero, para arrancar el año, moviendo la economía, moviendo la prosperidad, moviendo, moviendo el petro, moviendo todo, moviéndolo, la economía, estabilizarla, equilibrarla, lograr las grandes metas, que no hemos propuesto, con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, no nos distraigamos, ese es nuestro, esfuerzo vital, fundamental, el esfuerzo, por consolidar, la paz con igualdad, con igualdad, no es cualquier paz, no es cualquier paz, es la paz con igualdad, la paz con inclusión, la paz con solidaridad, la paz con misiones, y grandes misiones, la paz con soberanía nacional, soberanía, que bonita suena, han revitalizado, con tantos ataques, la importancia, del concepto, soberanía nacional, soberanía nacional, la paz con soberanía nacional, y la tercera línea, la lucha contra la indolencia, lo mal hecho, la lucha contra, el minimalismo, contra la corrupción, contra el burocratismo, en una batalla, yo he recibido, múltiples mensajes, de apoyo, de ánimo, de fuerza, ofreciéndose, para respaldar, esta tremenda lucha, contra la indolencia, el burocratismo, la corrupción, el minimalismo, y convertir el país, en un país, de hombres y mujeres, eficientes, de un gobierno, eficiente, honesto, es una tremenda batalla, que tenemos que dar, una batalla, yo diría, central, vital, en todas las instituciones, en todos los espacios, de la vida económica, política, institucional, en todos los espacios, nadie puede decir, no, eso no es conmigo, porque mucha gente piensa, no, eso no es conmigo, no, el corrupto, es aquel que está allá, míralo, allá, no, el indolente, y el incapaz, aquel que está allá, no, esta batalla, es con todo, con unos más, que otros, pero es una batalla, para revisar, toda la estructura, moral, y espiritual, de la república, y rehacernos, un nuevo comienzo, espiritual, moral, de la eficiencia, la honestidad, la eficacia, vencer la indolencia, sobre todo, los que tenemos cargos de gobierno, debemos vencer, a los indolentes, y la indolencia, y ser los primeros, de tender la mano al pueblo, escuchar al pueblo, escucharlo, en sus angustias, en sus necesidades, y parir soluciones, tenemos que parir soluciones, parir resultados, para tapar los huecos, de las calles, para alumbrar las vías, para poner las cosas bonitas, para generar trabajo, para producir cada vez más, para mil cosas, que necesita la república, parir resultados, sabemos hacerlo, tenemos con qué, y en esta batalla, contra la indolencia, el burocratismo, y la corrupción, estoy seguro, que vamos a tener, grandes resultados, para lo que el país, está aspirando, gobiernos eficientes, honestos, revolucionarios, y, muy, pero muy, muy conectados, y apegados, a las necesidades del pueblo, que es lo más importante, bueno, feliz año, feliz día de reyes, y ahora vamos a jugar, una partida de, de béisbol, ¿no? Sosbol, bueno, gracias, hasta la victoria siempre, Venezuela. de Venezuela, Nicolás Maduro, este 6 de enero, precisamente, en el día del deporte nacional, donde se dispone, a disputar, un juego amistoso, de Sosbol, decía, la fe, indestructible, es la que me han mantenido, de pie, durante estos años, el legado, y comandante supremo, y eterno, Hugo Chávez, precisaba, el jefe de estado, venezolano, que la revolución bolivariana, está hoy más fuerte, que nunca, para defender, la soberanía, y que triunfe, la paz nacional, fe en el pueblo, en los humildes, seremos indestructibles, fe, honestidad, y amor, en los años por venir, en tres, tareas centrales, y principales, para este nuevo periodo, que son, preservar la paz, en la nación, así como también, el programa, de recuperación económica, crecimiento, y prosperidad, y por último, la lucha frontal, contra la corrupción, vamos de inmediato, a establecer contacto, con Barry Cartaya, desde el terreno de juego. en el campo, del concurso deportivo, un hombre para el chávez frío, el ciudadano, Nicolás, Maduro, Muro, presidente, constitucional, de la República, Bolivariana, de Venezuela, hace acto de presencia, ante unas gradas, repletas, del pueblo venezolano, y de la Fuerza Armada Nacional, Bolivariana, y está todo el recorrido, que hace el primer, Maratario Nacional, la primera locución, de este año 2019, con las felicitaciones, a todo el pueblo venezolano, y aparte, ofreciendo detalles, lo que va a ser, esa juramentación, el próximo, 10 de enero, conjuntamente, con el pueblo, ante, los diferentes organismos, venezolanos, bien importante, lo que es este recibimiento, porque es el mismo pueblo venezolano, diferentes instituciones, el pueblo estrecha la mano, hoy, un día, importante para el deporte nacional, la misa del deporte, que se realizó, de manera conjunta, en todo el territorio nacional, acto central, acá en Caracas, pero en los 24 estados, hubo presencia, de los deportistas, para agradecer, por un 2018, repleto de triunfo, y un 2019, que será bendito, para cada, una de las disciplinas deportivas, ahí está, el saludo, que hace el primer, mandatario nacional, a el equipo, de la fuerza armada nacional, bolivariana, este partido amistoso, involucra, a dos conjuntos, el alto gobierno, el tren ministerial, va a enfrentar, a representantes, de la gloriosa fuerza armada, nacional bolivariana, tiene presencia, exactamente, en el estadio, que lleva por nombre, Hugo Rafael, Chávez Frías, en honor, al comandante supremo, de la revolución bolivariana, que por cierto, el día de ayer, estuvo, con 70 meses, 5 años, y 10 meses, de lo que fue su pase, a la eternidad, y daba hoy, una felicitación especial, el jefe de estado venezolano, día de reyes, a el padre, el comandante supremo, Hugo Chávez, ahora mismo, el jefe de estado, se prepara, para condecorar, a los mejores deportistas, del año pasado, y en el inicio, del año deportivo, 2019, en Venezuela, hacemos el reconocimiento, a los mejores atletas, del año, 2018, 2018, esta parte, de los deportistas, venezolanos, que tuvieron presencia, en diferentes eventos, durante todo el año, 2018, y van a recibir, la condecoración, Francisco de Miranda, en su segunda y tercera clase, en su segunda y tercera clase, orden Francisco de Miranda, en su segunda clase, a los atletas, Keidomar Vallenilla, en la disciplina, de levantamiento, de pesas, quien obtuvo, récord mundial juvenil, en los 89 kilos, en el campeonato mundial, adulto, 2018, que se realizó, en Turmequistán, orden Francisco de Miranda, en su tercera clase, a Luis Rubaina, los Juegos Centroamericanos, del Caribe, en 2018, obteniendo, dos medallas, de oro, Jefferson Milano, en la disciplina deportiva, del ciclismo, BMX, también participante, en los, centroamericanos, del Caribe, 2018, al campeón, abanderado, de los décimos primeros juegos, suramericanos, Joel Finol, en la disciplina, de boxeo, campeón, medalla, de oro, A la campeona, Oriana Terán, en la disciplina, de paralímpica, en el campeonato, panamericano, obteniendo, dos medallas, de oro, en Bogotá, 2018, a la campeona, Jessy Pinto, en la disciplina, de natación, campeona, suramericana, en Cochabamba, 2018, al atleta, Carlos Páez, en la disciplina, de judo, participó, en los juegos, olímpicos, de la juventud, Buenos Aires, 2018, obteniendo, el oro, por equipo, a la campeona, María Jiménez, en la disciplina, de judo, oro, igual, Venezuela, durante este año, fue capaz de hacer, retumbar, en tres oportunidades, el gloria, el bravo pueblo, en la cita, de los juegos, olímpicos, de la juventud, que se realizó, en Buenos Aires, la mejor actuación, de toda la historia, con tres medallas, de oro, Carlos Páez, María Jiménez, en judo, y Catherine Echandía, en el levantamiento, de pesas, así que, en tres oportunidades, el tricolor nacional, subió a lo más alto, del deporte olímpico, a nivel juvenil, y a esto son ahora, unas promesas, de Carlos, que va a ser, el ciclo olímpico, Tokio 2020, y lo ha dicho, el jefe de estado venezolano, va a ser el mejor, de nuestra historia, y la campeona, Catherine Echandía, en la disciplina, de levantamiento, de pesos, Juegos Olímpicos, de la juventud, Buenos Aires, 2018, medalla, de oro, tremendo reconocimiento, para una compañera, que también, logró, una actuación, decorosa, en lo que fue, el campeonato mundial, Tamequistán, durante todo, el recorrido, del año 2018, que la llevó, a un cuarto lugar, y aparte, al récord mundial, juvenil, de esa especialidad, en la categoría, 44, kilogramos, un justo reconocimiento, a los deportistas, que hicieron, retumbar nuestro hilo nacional, en todo el planeta, durante el año 2018, pero lo más importante, unas promesas, porque ahora mismo, nuestros deportistas, están ubicados, en la élite mundial, en el ranking, en las primeras posiciones, lo que vislumbra, un camino exitoso, hay que recordar, que este día, se ha celebrado, de manera especial, en los últimos 20 años, gracias a la revolución, bolivariana, vamos ahora, al saludo, y a la fotografía oficial, con cada uno, de estos integrantes, de la generación, de oro, recordemos, que todo este transitar, comenzó, en 1945, exactamente, cuando se auspició, la primera misa, en la Virgen, de la iglesia, Virgen de la Pastora, acá, en Caracas, en homenaje, a Salvador Arguelles, y a José Pérez Colmenares, integrantes de ese equipo, que en 1941, obtuvo, el campeonato mundial, la medalla de oro, en esa serie mundial, en La Habana, ahí está, la presencia, del jefe de estado, venezolano. Y reconocimientos, a nuestros atletas, y en el campo deportivo, ya listos, están los equipos, del alto mando militar, y del gabinete ejecutivo. Y los atletas venezolanos, aprovechan para conversar, de forma directa, con el jefe de estado, venezolano, quien va a atender, cada una de sus solicitudes, y lo más importante, el apoyo tremendo, que le ha dado, la revolución bolivariana. De este juego amistoso, en el marco del inicio, del año deportivo, en Venezuela, 2019. Juego amistoso de softball, entre el alto mando militar, y el gabinete ejecutivo. Este primer lanzamiento, será hecho por el ciudadano, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela. Ya todo está preparado, para este partido amistoso, que comienza el año, de manera oficial, y haciendo deportes, hacer deportes, hacer patria. El potro Álvarez. Y ahí se para, como bateador, nada más y nada menos, que el presidente, de la asamblea nacional, constituyente Diosdado, Cabello Rondón. Todo listo, para este primer lanzamiento, juego inaugural, y así arranca, la revolución bolivariana, este año, 2019. Haciendo deporte, recordando también, al comandante supremo, Hugo Chávez, que en tantas oportunidades, se vinculó, a esta hermosa disciplina deportiva, quien cambió la historia, de nuestro país, no solamente en el deporte, sino en todos, y cada uno de los sentidos, para siempre. El padre de la generación de oro, el padre de la generación de oro, y precisamente, de este año 2019, en materia deportiva, pero también, en materia política, vinculando, el deporte venezolano, a cada una, de las facetas. Recordemos, muy bien, que en diferentes oportunidades, el jefe de estado, ha hecho partidos amistosos, de béisbol, de softball, y ahora, va a comenzar, este importante año. Ahí vemos el calentamiento, también, cómo va a estar, marcado este año 2019, por diferentes etapas políticas, pero que el deporte, no ha estado alejado, para nada, de lo que es, el epicentro, de nacional, porque, son los embajadores, de nuestro país, cada vez que un deportista nacional, sale, de nuestras fronteras, viste los colores nacionales, a asesorar nuestra gloria, al bravo pueblo, es reconocida nuestra patria, en el mundo entero, lo dijo así en su momento, Hugo Chávez, que los atletas venezolanos, merecen todo el apoyo, todo el aliento, todo y cada uno, de la reivindicación, y el reconocimiento, del pueblo venezolano, y del gobierno, porque han hecho, un excelente trabajo, durante toda nuestra historia, y que pasamos de ser, como decíamos, cenicientes, en mucho deporte, en ni siquiera tener presencia, a nivel internacional, ahora mismo, a ser una de las naciones, del mundo entero, de los cinco continentes, reconocido por el Comité, Olímpico Internacional, con el mayor desempeño, dentro del continente americano, pero también, en los cinco continentes, bien importante, también recordar, lo que reviste, en esta fecha, en 1945, se realizó, la primera misa del deporte, lo hizo, el parroco Toro, en la iglesia, la divina pastora, en la parroquia, la pastora, acá en Caracas, y desde entonces, cada seis de enero, se celebra, la misa del deporte, y es por ello, que en el año 2003, cuando era ministro, de educación, cultura y turismo, Aristóbal Luis Turiz Almeida, y Eduardo Álvarez Camacho, era el presidente del Instituto Nacional de Deporte, decidieron, desde el año 2003, descentralizar la misa, es decir, que se realizara, de manera conjunto, en todos y cada uno, de los escenarios venezolanos, es decir, hoy, podemos decir, que se realizaron, 24 misas del deporte, la principal, acá, en Caracas, y la, y la secundan, cada una, de nuestras regiones, desde el 2003, y ahora mismo, hay presencia, del gobierno bolivariano, gobernadores, alcaldes, para apoyar, para alentar, a nuestros deportistas. Ya está listo, para la voz de Playbol, en este partido amistoso, entre la gloriosa, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el Tren Ministerial, de Venezuela. ¡Bienvenida! Bueno, todo listo, para iniciar, este candente encuentro, de softball. Ah, teníamos previsto, que el presidente de la república, fuera el lanzador, pero se fue a la inicial. Vamos a, dar inicio, a este compromiso. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! El primer lanzamiento, rolling por el campo corto, allí está el ministro Infante, a primera, primera. Aplauso, para el ministro del deporte, Pedro Infante, lució bastante bien, con este rolling, hacia adelante, y demostrando, una buena facultad, el ministro del deporte, Pedro Infante, en este primer, de este primer inning, en la parte de arriba. Y ahora viene el bate del ministro, Dante Rivas, de pesca, de pesca y agricultura. El lanzamiento, strike cantado, el primero. Y Dante Rivas, esperando, el segundo de los lanzamientos, afuera. Se nivela el conteo, en una bola, y un strike. Lanza, foul, hacia atrás. Se coloca, en dos strike, y una bola, el ministro de pesca, Dante Rivas, lo hace, a la mano derecha. Viene el lanzamiento, foul, a la malla. Bastante público, en el, Hugo Chávez Fría, se ponchó, Dante Rivas, en este turno, el primer, el segundo, de la entrada, para, el equipo, por la paz. tarde de béisbol, aquí en, complejo deportivo, Hugo Chávez, alegría, en la tribuna, para presenciar, y seguir, celebrando, los logros, del deporte, venezolano. Y entra, a la caja de bateo, el comandante del ejército, mayor general, Suárez, Chaurio. El lanzamiento, afuera, adentro, allí, alto, un tanto descontrolado, el lanzador, del equipo, Deporte por la Patria. El lanzamiento, bola la segunda, dos bolas, cero strike, lanzamiento, batazo, a la parte derecha, del campo, allá va a perseguir, la pelota pica, se va a lo profundo, va de primera para la segunda, viene el tiro al cortador, y se para allí, el comandante, en la segunda almohadilla. Largo doble, del comandante, hacia el jardín, derecho, del Hugo Chávez, entre Center y Ray, se instala, en la segunda almohadilla, en el segundo cojín, y ahora va a esperar, remolque, para abrir el marcador, por el equipo, de la paz, el lanzador, es el ministro, Castro Soteldo, que lanza, hacia la goma, trae cantado, al primero, mejorando el control, el lanzador, del equipo, de la patria, Soteldo, vamos a ver, si puede dominar, al bateador, en turno, se prepara bien, el lanzamiento, de la patria, el ministro, el ministro, el ministro, el ministro, la tiene, va a primera, segundo, otra buena, interversión, del campo corto, Pedro, el ministro, el poder popular, para el deporte, aplauso, en la tribuna, pero, en esta primera, entrada, en la parte de arriba, del primer, y en este encuentro, amiguitoso, por la paz, Ya vuelve, programa especial.